Saludos. Nos encontramos en el laboratorio de geotecnia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy veremos la práctica número uno, compresión simple, correspondiente a la asignatura de mecánica de suelos. El objetivo, obtener el parámetro de resistencia C, cohesión. Para el ensayo, necesitamos una muestra inalterada, la cual puede ser de un tubo shelving o de una muestra cúbica. Labraremos una probeta de diámetro de 3,6 centímetros y su altura debe de cumplir una relación de dos a tres veces el diámetro. Para la programación de cargas, procederemos a enrazar la muestra. Y con la ayuda del penetrómetro de bolsillo, estimaremos la resistencia a la compresión. Nos aseguramos que el indicador se encuentre en cero y penetraremos hasta la marca. Esto lo hacemos en tres puntos diferentes. Cero coma cuarenta y nueve. Cero coma cincuenta y uno. Cero coma cincuenta. Realizamos el promedio y lo anotamos. Cero coma cincuenta kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aproximado a cincuenta kilopascals. En el formato de compresión simple, anotamos el proyecto, localización, número de sondeo y muestra. Especificamos la profundidad, descripción y fecha. Datos generales de la muestra. Diámetros y alturas. Masa de la muestra y masa de los sólidos. Calculamos el diámetro medio con la siguiente expresión estadística, dándole más peso al diámetro central en donde se encuentra la mayor deformación. Obtenemos el área media y la altura inicial con un promedio. Calculamos la densidad de la muestra, dividiendo la masa entre el volumen. Como datos adicionales, tenemos densidad relativa de sólidos, relación de vacíos y grado de saturación. Iniciamos con la etapa de montaje para la prueba de compresión simple. Ponemos nuestra membrana en nuestro expansor. Colocamos nuestro papel filtro y la probeta. Succionamos, cubrimos, retiramos nuestro molde. Siguiente papel filtro, nuestro cabezal y sellamos. Una vez que está bien sellada, procederemos a colocar la cámara. Nuestro vástago lo atornillamos a nuestro cabezal. Colocamos nuestro balín y centramos nuestra cámara en nuestro marco. Ponemos nuestro deformímetro. Y nuestra probeta ya está lista para la etapa de falla. Tomamos la lectura inicial del micrómetro en el tiempo cero. 17,182. Tiempo Lectura 17,010 Carga Lectura 16,850 Carga Lectura Lectura 16,719 Carga 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 16,610 Lectura Lectura 16,490 Carga Carga Lectura 16,380 Carga 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 Una vez concluida la prueba, procederemos a desmontar el equipo. Con una cápsula sacaremos un contenido de agua de nuestra muestra. Con una cápsula sacaremos un contenido de agua de nuestra muestra. A continuación, la llevaremos al horno. A continuación, la llevaremos al horno. A continuación, la llevaremos al horno. con las lecturas obtenidas de la prueba calculamos la deformación total esto es igual a la lectura inicial la dejamos como pivote menos la lectura inicial para un tiempo igual a cero la deformación total es igual a cero para la siguiente es igual a la lectura inicial menos la siguiente lectura y así para las demás lecturas la deformación unitaria es igual a la deformación total entre la altura inicial expresada en milímetros y esto representada en porcentaje hacemos lo mismo para las demás lecturas el área corregida es igual al área media como constante entre uno menos la deformación unitaria sin porcentaje para un tiempo cero el área corregida es igual al área media aplicamos esto para las siguientes lecturas el esfuerzo desviador es igual a la carga total entre el área corregida y así consecutivamente pasamos estos valores a kilopascal una vez teniendo los cálculos graficamos la curva esfuerzo contra deformación trazamos el círculo de Mohr con un esfuerzo sigma 3 igual a cero el esfuerzo sigma 1 es igual al esfuerzo sigma 3 más el incremento del esfuerzo desviador de falla dibujamos la envolvente de falla tangente al círculo y obtenemos una cohesión igual a 21,89 para el proceso de montaje necesitamos una membrana de látex dos papeles papeles filtro o papeles para taponear nuestros cabezales de nuestro marco traxial cuatro o-rings o arosellos o empaques un anillo y un expansor de membranas y nuestro marco traxial vamos a quitar la camisa de nuestra cámara traxial vamos a quitar nuestro cabezal como pueden ver tiene unos orificios nuestros cabezales para eso necesitamos lo que son nuestros papeles filtros porque lleva estos papeles filtros como nuestro material es muy fino al momento de hacer la prueba podemos tapar esos poros entonces es importante siempre proteger nuestras rendijas colocamos nuestras nuestros papeles nos vamos a colocar nuestra membrana la vamos a poner a nuestro dispositivo y voy a succionar para que nuestra membrana se adhiera a nuestro molde y así yo poder deslizar mi membrana y colocarla sin fastidiar mi probeta suelto la membrana se adhiera a mi probeta y nada más suelto los a membrana este anillo es para abrir nuestros orines y poderlos colocar en nuestra base como en nuestro cabezal siempre ponemos dos en cada parte para asegurar que no se nos vaya a filtrar agua colocamos nuestros aros sellos o rings o empaques aquí es importante colocarlo primero ¿por qué? porque yo tengo una manguera si yo la coloco no voy a tener espacio donde ponerlo entonces me introduzco primero con mucho cuidado bajo mi membrana y coloco mi cabezal que cubra todo nuestro cabezal y colocamos nuestros orines orines entonces el anillo ya aquí ya no nos importa ya lo ponemos aquí en la base ya no tiene que ver nada como ven es importante siempre colocar dos por si algo se nos llega a romper uno o si llega a haber una filtración tenemos el otro de reserva y vamos a ponerle nuestra base a la cámara siempre es importante que nuestro cabezal quede sujeto a nuestro vástago como pueden ver el vástago tiene una cuerda y con mucho cuidado lo vamos a poner una vez colocado nuestro vástago vamos a apretar nuestra cámara especial siempre esto tiene que ser en sentido de cruz por aquí cuando coloquemos el agua no nos tiene desnudados si apretamos número dos una vez que ya está apretada nuestro vástago que lleva el tope entonces vamos a proceder a nivelar nuestro marco vamos a colocar un balín en nuestro vástago y vamos a bajar nuestro vástago para que nuestro marco esté en contacto con nuestra cámara como pueden ver aquí viene una ranura donde entra nuestro balín entonces yo voy a mover mi cámara hacia un lado hacia el otro para centrar mi balín una vez que ya esté centrado mi balín voy a colocar mi micrómetro como ven yo tengo que dejarle una carrera para cuando yo inicie mi prueba haya una deformación y yo pueda leer mis lecturas si yo lo dejo apenas que toque la deformación no la voy a poder leer entonces siempre debo dejar que tenga que tenga que arreglar mi sujeto ya que terminamos el montaje de nuestra prueba triaxial vamos a ponerle el confinante esa presión yo la voy a mandar a lo que es mi tanque de agua para que el agua llegue a lo que es la cámara siempre es importante quitarle nuestro tapón para que el aire vaya saliendo a la atmósfera con mucho cuidado y nada más juego con la llave para que no salganches bien una vez que está llena le ponemos el tapón y llenamos nuestro vasito de policarbonato a la mitad de nuestra probeta le voy a dar el confinamiento el confinamiento viene ahora de arriba hacia lo que es mi cámara con la ayuda del manómetro o nuestro traductor digital yo le voy a colocar una presión de un kilogramo sobre centímetro cuadrado una vez que ya lo tengo registrado mi presión viene de arriba hacia abajo y ahora si la tenemos aquí atrapado yo abro mi válvula y el confinamiento ya lo tiene para la prueba triaxial UU o rápida tenemos los datos de la muestra y sus propiedades índice en esta prueba se utilizan tres probetas a la misma profundidad sometidas a diferentes esfuerzos de confinamiento mayores a cero recordemos que para determinar la deformación unitaria y el esfuerzo normal se calcula igual que en la prueba de compresión simple con estos datos trazaremos la curva esfuerzo contra deformación y el estado de esfuerzo en la falla en el diagrama Mor-Coulomb de esta manera determinamos el parámetro de resistencia cohesión igual a 0,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado igual a 50 kilopascals esperamos que este video sea de apoyo para la realización de su práctica les reiteramos la invitación al laboratorio de geotecnia de la facultad de ingeniería de la UNAM para realizar el ensayo de manera presencial hasta la próxima Goyal Goyal Universidad